Joven con mucha humildeza Lo tiene de herencia pues saco a su padre De chico muy aventado junto con su hermano No sabe arrajarse No presume de valiente Ni es gente corriente sabe comportarse Tiene sangre de la sierra De allá del metate muy cerca del pinto Pero no cambia su tierra de humilde entera De sozo y testigo Montado en un X5 a gusto Se pasea en su puerto querido Mazatlán es de su casa Pero en California lo ven muy seguido Por allá se la navega No tiene problemas, no tiene enemigos También le gustan los tabus Ella por la baja es muy bien decidido Y ahí le va pa' su compadre Alejo Pa' su primo el Chapo Y vámonos pa' California ¿Qué no? No presume de carita Pero cuando quiere agarra unas plebitas No son tomadas en serio Puro cotorreo Pues tiene a su chica Que siempre lo ha apoyado Su mejor aliado Y es su chaparrita Él no es alto ni chaparro No es gordo ni es flaco Pero está pelón Siempre con ropa de marca Un perry warman Y se viste el viejón También un olente es Prada Oye, Gabana Y te dis la cor Si lo quieren conocer Bajen para el charco Y serán recibidos Con cerveza, con canas Con norteño, vándales Muy buen amigo Solo mencionen la clave Le dicen el Barbie Este es su corrido ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.